Ya, aquí está un supercarga Estas cuestiones son mucho más sólidas de lo que parecen Son súper pesaditas El uno, me entiendo yo, que tiene que acercarlos acá Si Y... Con estas Clack Están azules, están negociando con el auto, no sé qué cosa Pero Empezamos a supercargar Esto hay que dejarlo como Unos 45 minutos más o menos Para lograr tener la carga Completa Eh... Mira acá, acá dice Mira Ahí está diciendo Uy Sorry, sorry Eh... Supercharging Aquí está A ver... Ahí está, ahí dice Está cargando 470 millas Por hora Por hora Por hora de carga, eso es lo que uno gana en el fondo Y la velocidad de carga son 113 kilowatt hora Comparado con lo que hay en Chile Que es... Las estaciones de Copec Tienen 50 kilowatt hora Este es poco más del doble Eh... Así que Es bastante rápido Eh... Pero hay que setear El máximo Aquí de la batería Para que vamos al máximo nomás Como yo estoy en viaje Esto debería... O sea... No es para hacerle daño a la batería Y... Ahí estamos Dice 50 minutos remaining Para... O sea... Restante para Una carga completa Eh... Nos vamos a pasar 50 minutos por aquí Eh... Hay juegos que podemos jugar en el auto Y... Bueno... Vamos a ver que más hay Hay un supermercado Siempre hay cosas acá en los superchargers Vamos a ver igual que hay Así que... Eso con el reporte por ahora Vamos a ver...